Emanuel, Emanuel No te recuerdas las noches que juntos los dos Era el amor un silencio que no volverá El alma se ha ido así, Emanuel Estuve escondido así, Emanuel Toda la gente sabe que lloras por mí Toda la gente sabe que lloras Toda la gente sabe que lloras por mí Toda la gente sabe que lloras Tú lloras, Emanuel Emanuel Mira esa blanca palabra que sola se va Por un amor que has herido y no volverá El alma se ha ido así, Emanuel Toda la gente sabe que lloras por mí Toda la gente sabe que lloras por mí Toda la gente sabe que lloras por mí Toda la vida esta en el mejor Y nosotamos Toda la vida esta en el mejor Toda la vida esta en el mejor Y nosotamos Toda la vida esta en el mejor 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 Y nosotamos Toda la vida esta en el mejor 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 ¡Gracias!